En Cancún un jefe policiaco detenido, en Mérida cuatro policías detenidos y en el Estado de México policías están libres acusados de robo de auto Bienvenidos al caporal del 10 de agosto, ¡comenzamos! En Playa Camarones, en Puerto Vallarta, esta turista tuvo una de las peores experiencias en el parachute Se rompió la cuerda que la unía con la lancha de tal forma que ella quedó a merced del viento ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Se soltó, se soltó A ver dónde cae, que no caigan unas líneas ¡Me va a caer aquí en la camioneta! ¡Y se lo está llevando al aire, güey! ¡Se lo está llevando al aire! Se rompió el parachute, valió madre, a ver dónde cae la muchacha Sí, con que no caigan un pinche cable, no hay pedo Estas imágenes fueron tomadas por habitantes del lugar La mujer quedó atorada en unos cables, sobrevivió con golpes leves en rostro y piernas ¡No te mueres! 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 Aquí está, ya la libró ¡Volva! Ayer te presenté a Germán Wong López Quien fuera secretario de Seguridad Pública de Baja California Sur Capitán de la Marina Grabado, estando borracho Detenido Retando a policías de los cabos que lo tenían precisamente detenido A pesar de que ofreció disculpas fue cesado del cargo por el gobernador. Hoy te presento, estás viendo en pantalla, Jaime Joel Lira. Él fue nombrado director de tránsito del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Benito Juárez, donde está Cancún, fue nombrado director de tránsito el pasado 4 de marzo. Él acumula 20 años de experiencia en la Marina Armada de México. La Fiscalía de Quintana Roo ha informado que fue detenido por violencia intrafamiliar, por violencia en contra de su pareja. Esta detención ocurre a cinco meses de haber ocupado apenas el cargo en Benito Juárez y pues en un municipio ocurre esta detención. Por eso es lo relevante de darle seguimiento a los casos de los policías. Esta detención por violencia intrafamiliar ocurre en un municipio en donde el año pasado los policías municipales fueron condenados por abuso de la fuerza en contra de manifestantes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Derechos Humanos, Derechos Humanos, carnal Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, no, yo vengo acompañando Tranquilo ¡Ey, ey, ey! ¡No, que te lo venga! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No, no, no, profeta! ¡Ey, ey, es mi alumno! ¡Ey, ey, es mi alumno! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Es mi alumno, güey! ¡Son mis alumnos! ¡No vengo encapuchado, aboso! ¡No vengo encapuchado, güey! ¡No mames, güey! ¡No! 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 ¡Ah! El pasado 21 de julio, José Eduardo, de 23 años de edad, originario del estado de Veracruz, que viajó a Mérida, Yucatán, para trabajar, para encontrar trabajo, fue detenido por policías municipales, por policías de Mérida, al día siguiente, según el testimonio de la mamá de José Eduardo, él se comunicó con ella para decirle que fue golpeado y fue abusado sexualmente por los policías que lo detuvieron, tanto en la patrulla como en la cárcel, o el lugar donde lo tenían retenido. La mamá entonces, asegura, viajó de Veracruz a Mérida para atender las lesiones que le provocaron a su hijo. Y tras andar en varios hospitales buscando un lugar en algún hospital que los puedan atender, José Eduardo finalmente fue internado el 3 de agosto. Ese mismo día falleció producto de las lesiones provocadas cuando estaba bajo custodia de los policías municipales. El pasado viernes 6 de agosto, la mamá y colectivos que han estado apoyando a ella, en este caso, se manifestaron en el Centro Histórico de Mérida. Y lo hicieron frente al Palacio Municipal con todo y el ataúd, obviamente para exigir justicia a las autoridades. Y acusaron que suman 22 asesinatos a manos de policía. Esto lo acusaron los manifestantes. Las manifestaciones se han replicado. Hubo otra, por ejemplo, el pasado domingo 8 de agosto. El gobierno de Yucatán reconoció esta muerte. De hecho, el gobernador Mauricio Vila tuiteó lo que estás viendo en pantalla. Prometió justicia por redes sociales y también informó de la detención de cuatro policías municipales. La Fiscalía de Yucatán también informó que ya abrió una investigación por este hecho. La mamá del joven también fue recibida en Palacio de Gobierno, desde donde la acompañaron para ratificar la denuncia. La mamá asegura que el abogado de la Fiscalía dijo que hay un video del lugar donde el hijo estaba detenido en donde se escucha a su hijo gritando, pidiendo ayuda sin que nadie lo auxilie. En tanto, el alcalde de Mérida, Yucatán, Renan Barrera, asegura por su parte que hay videos que evidencian que José Eduardo no fue agredido por policías, por sus policías. Todo esto está ocurriendo en Mérida, Yucatán. Imágenes de la manifestación con cuerpo presente. Policías robando un auto y acusados también de secuestro en el Estado de México. Hay un video que te voy a mostrar en unos momentos de este momento específico. De acuerdo con los denunciantes, esto ocurrió el pasado 29 de julio en el municipio de Tlalnepantla. Tres jóvenes, que son entre ellos familiares, recibieron un auto que habían llevado a reparar. Decidieron salir a probar si el vehículo funcionaba sin problema y buscaron algo para cenar. Esto ya en la colonia Caracoles, municipio de Tlalnepantla, Estado de México. Cuando afirman que ya iban de regreso a su casa, una llanta rechinó. Los jóvenes decidieron detenerse, bajar a revisar el neumático en una calle a medio iluminar, en una calle solitaria, y vieron que a lo lejos se acercaba un vehículo. Lo que hicieron entonces los jóvenes fue subirse inmediatamente a su auto y continuar con su trayecto para hacer la revisión posteriormente. Arrancaron, avanzaron y desde el vehículo escucharon que les empezaron a disparar. Los jóvenes entonces aceleraron hasta que se percataron que el vehículo que los seguía era una patrulla. Entonces, una vez que se percataron que eran policías los que los estaban siguiendo, los jóvenes decidieron detenerse. Fueron bajados a golpes, según verás en un video que te voy a mostrar. Dado que existe este video como testimonio, se ve la detención de los jóvenes, se ve la matrícula de la patrulla, se ve que es una patrulla del gobierno del Estado de México, son policías estatales. Se ve también que un policía se lleva el auto de estos jóvenes. Los denunciantes afirman que no les informaron porque los detuvieron, que no les dijeron a dónde los llevaban y que los policías los dejaron abandonados en una zona conocida como Santa Lucía. Sin el auto, los dejaron a pie. Posteriormente consiguieron un teléfono, llamaron para pedir ayuda, después presentaron una denuncia por secuestro y por robo en Toluca, la capital del Estado de México. Hasta el momento aseguran que el auto no aparece y están preocupados porque temen que haya represalias, ya que al interior de ese auto había identificaciones personales. Así que es parte tanto de la denuncia como el temor a lo que les puedan hacer estos policías estatales videograbados. Antes de mostrarte el video, es importante recordar lo que ha ocurrido últimamente en ese municipio, en el municipio de Tlalnepantla, precisamente, en donde hubo un enfrentamiento el pasado 13 de julio entre policías municipales con agentes de la Fiscalía del Estado de México. Según los policías municipales, recibieron un reporte de delincuentes encapuchados con armas largas en la vía pública y, pues, fueron, se los encontraron y los atacaron. Y según la Fiscalía del Estado de México, habían detenido a presuntos secuestradores y los trasladaban para asegurarlos cuando fueron atacados por policías municipales. Y policías municipales que, pues, creen que pretendían liberar a los secuestradores. Esto pasó apenas hace menos de un mes en Tlalnepantla, un enfrentamiento entre municipales contra ministeriales, caso que sigue en investigación. Estás viendo en pantalla, de hecho, imágenes de toda la movilización policíaca que hubo en ese municipio. Están pendientes de lo que estén, te estarán informando sobre lo que estén resolviendo las mismas autoridades sobre este acontecimiento. Ahora sí, regreso al caso de los policías acusados de robo y de secuestro. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la CODEM, ha informado que ya inició una investigación de oficio por esta detención que vas a ver a continuación. En tanto, la alcaldía de Tlalnepantla ha asegurado y ha precisado que no fueron sus policías municipales los que hicieron esa detención a golpes y el presunto robo de vehículo, sino que, como se ve en el video que te voy a mostrar, se trata de policías del gobierno del Estado de México. Te muestro el video. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Te invito, por cierto, a ver más videos del Caporal. Nos vemos al rato con más información. Una balacera en un partido de fútbol. Veamos el video. Están agarrando unos. Se echó a correr unos. Como podemos notar, el video es grabado por vecinos. La patrulla se aprecia en la parte superior del parabrisas que es policía estatal y se aprecia también la placa, la matrícula de la patrulla. Después de ser bajados a golpes, de ser perseguidos, finalmente proceden con la detención de los jóvenes, revisión del vehículo. Hasta este momento no hay pronunciamiento por parte de las autoridades estatales. Yo estaba dormido. ¿Sabes de dónde se hizo morro, pa? Ese güey es vecino del tribi. Pues es que también esos se ponen a estar a las altas horas de la noche. Vamos a botarlas aquí, a mi punto. ¿Eh? ¿Pues eso no te pueden llevar? ¿Eh? ¿No eso no te pueden llevar aún así? ¿Eh? Pues que luego no me olviden hacer aquí sus excesos. No olvides visitar la página del caporal.mx donde encontrarás todo el contenido que estoy haciendo para las diversas plataformas. ¡Gracias! ¡Gracias!